Gente, ¿cómo estamos? Un día más. Para los que se pregunten quién es la chica de ahí atrás, pues ella es Alex, es una muy buena amiga mía. Compartimos piso en Ibiza y bueno, hay una historia de atrás bien interesante y graciosa. Ya si quieren en otro video les cuento, pero es una experiencia buenísima con ella. Quiero hacerles este video, un video diferente, porque quiero hablarles del tema de la última actualización de Uber. En este video les voy a dar mi punto de vista, algo muy personal, lo que yo opino. No estoy pidiendo que opinas igual, tampoco estoy pidiendo que hagas lo mismo que yo hago. Simplemente te voy a decir cómo me está funcionando a mí. Lo que han hecho ahora con la última actualización, la verdad unos capos, unos capos porque han hecho una modificación pensando en muchas cosas. Ahora les voy a explicar por qué. Y también comentarles que a mí me parece muy bien, muy buena la actualización. Solo hay cositas que afinar. Y claro, Uber no es perfecta, tiene cosas que mejorar. Los dos puntos principales que Uber tiene que mejorar sí o sí, ya es el tiempo de espera. Ya no es posible que hayan viajes que hay que esperar 10 minutos, 13 minutos. Yo por ejemplo cuando voy donde un cliente, me suena, acepto, le mando un mensaje, ¿no? Llego en 3 minutos o estoy en camino. Si me responde, ok, te espero y ya es casi probable que me va a estar esperando. Cuando no me responde nada, igual llego y le digo, ya llegué. Por ejemplo, Juanito, Juanito, ya llegué, estoy en tu puerta, te espero. Cuando pasan 2, 3 minutos y no sale Juanito, lo llamo. Digo, oye Juanito, le digo, estoy acá afuera, ¿demoras mucho? Si te dicen, sí, mira que se me ha complicado, tengo, espérame 5 minutos, que no sé, todavía no acabo de hacer mis cosas. Yo le digo, ok, y cancelo. Cancelo y sigo trabajando, cojo otros viajes. Claro, te malogra el índice, pero no nos queda otra, no puedo esperar más de 5 minutos ahí. En otras situaciones, le escribo que llego en tantos minutos. Cuando llego, llegué. Y le tiembro, después de 3 minutos, le llamo. Y si no me contesta, ya ni espero. Cancelo y me voy, me voy. Hay lugares donde no puedes darte el lujo de esperar, sea por peligroso o porque de repente es una avenida, tipo la Jaé Prado o la Avenida Arequipa. En la Avenida Arequipa, tú te quedas parado esperando, te va a caer el ATU o te va a caer la policía. Uno de los dos, pero alguien te cae, ok. Y de repente si se hacen otros sitios, tipo la Victoria o acá mismo en el Callao, no te puedes dar el lujo de quedarte esperando. Ya, porque es muy probable que te roben. Bueno, entonces gente, ese es un tema que Uber tiene que mejorar. Uber no puedes pagar 20 céntimos, no puedes pagar un sol por 7 minutos, 10 minutos. Ya, una espera de 7 minutos es prácticamente un servicio más. Tienes que pagarlo así. Ya, entonces, ¿qué hace? Si yo llego a un sitio y el cliente va a demorar y sé que me van a pagar el tiempo, no pasa nada, lo espero. De repente si en la Jaé Prado, como yo hago muchas veces, ¿no? De repente en la Jaé Prado no me voy a quedar parado esperando 6, 5 minutos, pero me voy, por ejemplo, en la calle, la calle Los Nogales. Entonces, agarro, me doblo y le digo al cliente, no me puedo caer en la Jaé Prado, te espero en la calle Los Nogales. Si es un viaje que me conviene y que quiero esperar, lo espero ahí. Si no, cancelo. El índice de cancelación son los últimos 30 días. Lo puedes recuperar rapidísimo. Haciendo viajes seguidos, lo recuperas. Yo acomodo la situación a mi favor, ¿me entienden? O sea, yo preparo al cliente, ¿cómo lo voy a recoger? Y si no me gusta, pues cancelo. Estoy casi seguro que ese cliente que le he cancelado, la próxima que pida Uber, lo va a pensar. Va a decir, ah no, mejor le pido cuando esté listo, porque si no me va a cancelar. Porque hay clientes que se la suda, o sea, no les importa un pepino. Están en su mundo, llega el conductor, ya abajo, te ponen, ya abajo. Y te puedes esperar 5, 6 minutos, 7 minutos. Y después cuando ves, sale caminando, pero con una paciencia. Y no es que sea persona mayor, ni nada. Es una persona que está en su mundo. Y entonces no vale la pena ese tipo de clientes. Si se va a pagar el tiempo, bien. Otro tema que tiene que mejorar Uber sí o sí es el viaje con dos destinos. El viaje con dos destinos, hay dos casos, ¿ok? Hay el primer caso que es cuando el cliente pide el viaje poniendo dos o tres destinos. Entonces tú ya sabes, bueno, actualmente no sabes, porque no te marca Uber por ningún lado que es un viaje con dos destinos. La única forma que tú te das cuenta, o como yo me doy cuenta, es que agarra, y por ejemplo, estoy en San Isidro. Ustedes saben que el INSEE está a 5 o 10 minutos de San Isidro. Pero si estoy en San Isidro y me sale un viaje 45 minutos al INSEE, ya sé que ese viaje tiene una parada o más de una parada. Y entonces no lo acepto. Así de simple. Pero a veces, ¿qué pasa? Que estás en un cruce, estás cruzando una avenida y no te da tiempo para ver los detalles. Pues tú agarras, o sea, el detalle, el tiempo me refiero. Tú agarras y aceptas. Entonces, una vez que aceptes, abajo a la derecha, y lo voy a poner en pantalla, hay un botón. Tú le das ahí y te va a salir el desglose del cliente. Por ejemplo, a Juana. Ya te dice recoger a Juana y destino de Juana. Cuando sale así es porque es un viaje normal. Cuando te sale recoger a Juana, parada de Juana y destino de Juana es porque tiene una parada. A veces tienen recoger a Juana, parada 1 de Juana, parada 2 de Juana, parada 3 de Juana y después destino. En esos casos, yo ni siquiera llevo donde el cliente. Yo agarro y cancelo. Porque lamentablemente no vale la pena. Estás regalando tu tiempo, estás regalando combustible. Ese es un tema que Uber tiene que corregir. Varios conductores me han escrito sobre la última actualización sobre la preferencia de zona. Ya, la preferencia de zona, ahí veo bastante desconocimiento. Entonces aquí, ahora mismo les voy a explicar cómo es esto de la preferencia de zona. Hasta antes de esta última actualización de la semana pasada, la preferencia de zona sólo funcionaba para Uber Promo. Sólo para Uber Promo. A mí no me afectaba porque yo no hacía Uber Promo. Yo tenía el Uber Promo desconectado. Sólo lo activo cuando quiero hacer los retos. Porque necesitas tenerlo activo. Necesitas hacer esos viajes para que cuente. ¿Ya? Entonces, yo normalmente el Uber Promo lo tenía desconectado. Entonces la preferencia de zona casi no lo usaba. No afectaba ni para UberX, ni UberConfort, ni UberXN. Pero, ¿qué pasa? En la última actualización, Uber ya incluyó todos los usos y servicios en esa preferencia de zona. ¿Ok? La preferencia de zona ahora te da dos horas nada más. Dos horas. Que a mí me encanta. Y les voy a decir por qué. A pesar que hay mucha gente que está en contra. Pero les voy a explicar por qué me encanta. ¿Ok? Miren, yo por ejemplo, el otro día estaba trabajando y estaba haciendo el reto. Me salió un viaje por acá, un viaje por allá. Y en eso llego a San Borja. Y me activo. Eso sí, ya tienes que prepararte. Yo ya fui al baño. Ya comí algo. Estoy listo. Todo listo. O sea, no voy a parar para nada. Entonces me conecto y tengo dos horas. Ya en San Borja. Pones. Elegí que no quiero ninguna zona de Lima. Solo quiero la zona donde estoy. Y me empezaron a salir viajes por dos horas en San Borja. No paraba. Recogía, dejaba, recogía, dejaba, recogía, dejaba. Por dos horas. En dos horas me hice unos diez viajes más o menos. Eso me ayudó enormemente en mi reto. Y aquí viene el reclamo de muchos conductores. Esta forma de trabajar. Esta opción que ha dado Uber. Solo es para platino y para diamante. Si tú eres platino. Tú eres diamante. Pues genial. Tienes esta opción y le vas a sacar provecho. Sobre todo en horas, por ejemplo, de alto tráfico. Por ejemplo, a seis de la tarde, siete de la tarde. Donde tú sabes que donde te metas va a haber tráfico. Pues genial. Estás en San Borja. Activas destino. Desactivas todo Lima y sus alrededores. Y activas solo la zona donde estás que es San Borja. Y empiezas a trabajar. Cuando todo el mundo está reventando el tráfico. Empiezas a ir por las callecitas. Y te haces viajes en un ratito. Entonces, eso para el que es diamante, que es platino. Es para mí, que soy platino. Pues me ha ido genial. Súper bien. Pero acá viene la contraparte. La contraparte es para los que están pagando pato, como se dice. Son los de categoría inferiores. Los de categoría oro. Los de categoría azul. Están jodidos. ¿Por qué? Porque no tienen esa opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate tú que eres azul. Estás parado en San Borja. Justo a la hora que hay 3, 4, 5 o 6 conductores. Ese es un decir. Porque ustedes saben que va a haber más de 20. Que estén con la preferencia activa. Uber les va a dar a ellos viajes de recoger, dejar, recoger, dejar. Y tú que eres azul, pues te toca esperar. ¿Me entiendes? Entonces, aquí el consejo es. Entonces, seguramente Uber va a mejorar. Va a ver la forma de no perjudicar tanto al azul. Pero esto que te sirve de motivación para que subas de categoría. Si quieres, y yo siempre lo he dicho. Incluso antes de esta actualización. Si quieres que Uber sea rentable, sube de categoría. Sé diamante, sé platino. Mejorando de esa forma, vas a ver resultados. Y con lo que decía al inicio del video, que han sido unos capos los que han modificado. ¿Por qué? Porque con eso se tumban a los conductores que les importa un pepino ser azul. Hay muchos conductores que no le dan importancia. Ah, soy azul, igual me suena. Pues ahora ya los veo. Están que lloran, están en las redes sociales llorando. No me suena, no me suena. Uber es una porquería. Uber no sé qué. Pero no es una porquería. Es que no sabes trabajar. ¿Ya? Entonces, que sirva esto de motivación para que subas de categoría. ¿Ok? Lo que han hecho, como les digo, hace unos capos, se tumban a esa gente. Se tumban a los que están en el aeropuerto parados todo el día con su celular ahí en el muro de los lamentos. Todos que están ahí parados se tumban a toda esa gente porque están obligados a hacer viajes. Porque así no pierden la categoría. Entonces, lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. Felicito a la gente que lo ha hecho. No estoy conforme del todo. El tiempo espera. Los viajes de doble destino. Y bueno, y esto de las preferencias de zona me gustaría que no solo sean dos horas. Sino que sea un poco más, tres o cuatro horas. El problema es que se imaginan que hayan conductores que tengan cuatro horas con la preferencia activa. Los que son azul, la verdad que van a estar comiéndose las uñas. Entonces, ahí yo creo que hay un trabajo pendiente. Hay que hacer algo. Y nada, mi recomendación actual es que subas de categoría. Veas la forma de subir de categoría. Entonces, en términos generales, a mí la actualización me ha gustado mucho. No me perjudica porque estoy en categoría platino. Si estuviese en azul, ahorita, claro, yo estaría llorando. Oye, que no me suena, no me suena. Pero lamentablemente son las políticas de Uber. Si tú estás aceptando las políticas de Uber, es porque estás conforme. Lo que yo siempre digo, el día que yo no esté conforme con Uber, el día que yo no me guste Uber, el día que esté en desacuerdo con Uber. Primero, se lo digo. Yo, cuando no me gusta algo, genero el reporte y normalmente tengo un feedback con Uber. Ya, a veces me hacen caso, a veces no. Pero hago ver mi punto de vista. Luego, el día que no me guste Uber porque no sea rentable, porque las opciones no me gustan. O hago otro aplicativo o me digo otra cosa. No voy a estar llorando todo el día. Hay gente que se la pasa todo el día criticando, llorando. Gente que, perdón la palabra, pero la mierda interior que tienen, lo van esparciendo. Ya, para que le caiga a otros conductores. Por eso, cuando me llaman y me dicen, Oye Omar, tengo un grupo de Uber de conductores o un grupo de conductores, métete al WhatsApp. Yo no quiero, no quiero porque a mí me incomoda, me desagrada ver la gente como se, como critica o como se lamenta sin hacer nada. Simplemente esparciendo su mierda, ¿no? Diciéndole al otro conductor, Oye, que hubiera esa idea. Si no te gusta, tío, no te dediques a esto, dedícate a otra cosa. Ya, hay gente que veo años tras años en los grupos que critican a Uber, y critican a Uber y siguen trabajando en Uber. ¡Qué pena me dan! Y pena y risa, la verdad. Estoy en uno o dos grupos de, en dos grupos de Facebook. En uno más. ¿Por qué? Porque me gusta, en los dos grupos que estoy, en los dos grupos de los Jorges. La verdad que son grupos que sí veo que aportan, ya aportan y ayudan. Y a veces yo publico por ahí también. Pero luego hay otros grupos que no estoy, que no me gusta, no me gusta ver a gente como se queja. O sea, hay gente que lleva más de dos o tres años hablando mal de los aplicativos. ¡Ay, que regalas plata de Uber! ¡Ay, que eres esclavo! ¡Ay, que no sé qué cosa! Y están en un grupo de Uber. ¿Me entienden? A lo que les quiero decir. O sea, son gente que tienen mierda en la cabeza y siguen sufriendo en los grupos. O sea, no les gusta una cosa y siguen metidos en eso. Pero así es su vida. Así es siempre en su vida. En cualquier tema, con su mujer, con sus hijos, con lo que sea, siempre son así. Son gente negativa, gente que vive de los malos comentarios. Y esa gente, tú que eres un conductor, evita esa gente, tío. Te contagia, te mancha la cabeza, te llena de mierda la cabeza. Yo cuando veo a esa gente, los ignoro, ¿ah? Entonces, gente, yo les recomiendo, si tú eres un conductor, estás empezando, te va a costar porque estás en categorías inferiores. Ya, trabaja, trabaja inteligentemente. Yo, por ejemplo, estoy bien con mis índices y yo no voy a ninguna zona que no quiero ir. Yo hace más de un año que no voy a ciertas zonas de Lima. No quiero mencionarlas por no incomodar a alguien que viva por ahí. Pero yo a muchas zonas de Lima no voy, ¿ya? No voy porque, por el tema de inseguridad, por el tema de las pistas. Y a ciertos sitios no voy, aunque les parezca tonto. Pero no voy porque no me gusta ver la cantidad de animales abandonados. Hay zonas donde hay cantidad de animales abandonados y a la gente le importa un pepino. Y a mí me afecta un montón porque, llámenlo como sea, animalista, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, cuando he ido a unas zonas y veo perros abandonados, pues paro. Paro para les comer, para comprarles algo y tanta cosa. Dejo de trabajar y eso. Entonces, me afecta un montón ver esas situaciones. Entonces, yo evito ir a esas zonas. O voy cuando quiero ayudar, pero para trabajar no puedo. O voy a afectar a mi cliente. Le voy a decir, espérate un ratito porque voy a bajar, voy a comprar agua. ¿Me entienden? Entonces, evito ciertas zonas. Y a pesar que evito un montón de zonas, tengo bien mis índices. ¿Por qué? Porque aprovecho cuando tengo que aprovechar. Luego juego con mis índices. Más adelante voy a hacer videos detallados. Pero cuando me dicen, oye Omar, ¿cómo estás bien con el índice? Si tú no vas a ninguna, los que me conocen, ¿no? Si tú no vas a ciertas zonas, ¿cómo estás bien con tus índices? Porque juego con la aceptación y la cancelación. Cuando estoy bien con la aceptación, pues juego con la cancelación. Luego, si quieres un video del tema, pues lo puedo hablar a más detalle, ¿ok?